Lo compré en la calle, enfrente de la agencia, la 171. No, he ganado el premio. Chico sí, pero he ganado. ¿Siempre juega? Siempre, siempre. En el momento del cartón estaba jugando mi marido. Lo agarramos, ya el telebingo había empezado. Habrá anotado cuatro números cuando salió Bingo. Y con toda la tranquilidad del mundo dijo, esa es mía. Y después cuando me dijo, esa es mía, yo lo miré, como diciendo, es verdad, me estás cargando. Le dije, ¿cuánto sacaste? 500, me estás cargando. No, en serio, y se sentó y siguió jugando. Para la casa, bueno, y puede ser un viajecito. Seguro que sí, más adelante puede ser un viajecito. Vamos a seguir apostando. ¿Hace cuánto que viene jugando el telebingo? Desde que empezó el telebingo, desde el día uno. La verdad que me cayó súper bien porque, imagínate a esta altura, aparte nosotros somos jubilados, así que nos ha venido súper bien. Yo estaba sola en el living de mi casa porque mi marido estaba en el dormitorio viendo otra cosa. Y yo estaba jugándolo sola en el living y me faltaba el 10. El 10 nomás, ay, ojalá me salga el 10, el 10. Y de repente me sale el 10 y bueno, tiré todo. Cuando sentí los gritos, yo vine corriendo y vine a ver, bueno, dice, me saqué el bingo, me saqué el bingo. Y dice, ahora a calmarlo porque... Primero ayudarle un poco a los chicos, a regalos a los nietos. Y bueno, pagar nuestras cuentas porque ahora nos ponemos al día. Bueno, y algo pondremos al banco, alguna, si queda algo. Un viaje. O un viajecito, sí, sí, tenemos el programa. Al que está ahí en la calle Alberti con... A José López. Sí, pero había un muchacho, unos fraquitos había vendido ahí. Y yo le dije a mi marido, pasemos, le digo yo a comprar y ya, porque no hacía tarde. Y justo yo elegí ese con el final 78. Sí, que sigan jugando, por supuesto. Sí, que sigan jugando porque nunca hay que perder la esperanza. Muy contento de poder entregar este premio y sobre todo de que pueda acompañarnos la gobernadora a entregar estos premios tan importantes. Nos hace muy felices. Venimos trabajando en diferentes premios para que el telebingo siga creciendo. Estuvimos con los agencieros que son los que más venden y nos dicen que viene mejorando. Pero habíamos salido de la parte de Semana Santa y ahora creemos que va a remontar. Estamos entregando todos los premios de que salga. Del hecho de que salgan los premios y que la gente vea que se entrega esos premios hace que el juego crezca. Y ahora estamos incorporando de que se pueda venir a jugar ese mismo domingo en la sala un bingo antes y después de lo que es el telebingo. Gracias. 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 Gracias.